esta vista bipolar crees que te de amor o que te desprecie? jajaja pues si entonces llega la Casey se acercó al micro yo me acuerdo que iba sentado iba adelante yo no hombre la Casey desde una ventana le dijo desde adentro va no si llego ahí llego ahí me dijo a la ventana del micro a la ventana del micro en la calle andaba viejo a la orilla en la calle pero ya después si llego cuando fuimos a recoger a la Wendy no se si era la casa de la Wendy pero donde la fuimos a recoger no era tu casa vos estabas ahí que tenía un bordito así para arriba y entonces se acercó ella a la ventana y como que parece que me tocó el vidrio si pero con la Wendy quizás ya despedirse que te dijo me dijo mira ahí anda Camarón me dijo nada de contar la historia ahí anda Camarón me dijo anda de cien y no era mi abuela anda me dijo a ver que te dijo no se acuerda que el niño llegó con la con la cámara así con la porque la mamá yo me había bañado acostada estaba yo y me dijo mira bañate me dijo que anda del 4k y anda con Camarón si puedes entrar si porque grande chel anda a ver dios pero no le dijo nada espera dame te acuerdas como me dijiste porque yo me acuerdo más o menos como que mira y será que tiene otro espacio o algo así para mí y entonces le dije ah fíjate que fíjate que ahorita la wendy ah le dije yo y vos que algo así me dijo si soy prima de ella y le dije es que fíjate que ahorita solo la wendy es adicional le dije porque pues si por cualquier cosa ajá por lo de la Heidi para que no trajeran a la Casey no si lo sabe pues pero pero nunca me ha agradecido nadie más de San Isidro al diablo y al paterno para que ellos me vinieran a decir a mi de que no te trajera a vos y no le hice caso viene simulado llega al paterno y el diablo me dice y viejo a traer a traer a la prima de la wendy viene simulado llegaron y la verdad y las dos así te decían al pueblo si ella si yo no conozco nadie más de San Isidro más que ella que me dijo esa vez que nada no pero ajá vaya entonces llegó le dije yo de que de que no va luego luego pasó lo de la vez y que dijo que se iba a salir entonces dije yo ah bueno entonces ya va a salir para mientras que venga la la prima y le pregunté a la a la wendy mira tu prima era la tu prima la que salió aquel día y que me dijo quería entrar y me dijo si me di entonces esta bueno ajá para que nos corría ahorita cual cual para que nos corría ah para que nos corría porque estamos poquitas no nos hemos puesto todas solo para ver cómo va si si va bien y si no las cambiamos masajito para que no estreses no está si también no más que yo tenía solo para enfrente buen trabajo al final al final mire si me pregunta a mí esta hora antes que no quería besar al límite no no por eso no era por eso a ver que tuviera o no tuviera ahorita el juego no no en la mañana veras como de día pues si esperame vamos a verlo en la mesa primero es que yo tenía pensado ponerlas todas para pero así como en línea pero 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 viene para el frente ajá como como que como que iglesia pues no iglesia porque no hay mesa en la iglesia pero en fila en fila en fila y para dejar el centro para que pasen la ya me entendiste he peleado he peleado con el de mi enfrente mi amor me dijo el a mi vaya le voy a dar caso pero es que Pei tiene razón porque habíamos hablado de 6 por 6 por mesa yo amo entonces eso nada pero pero ya me entendiste vos como usted dice que en fila no 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 dejamos una una pasada pasada por acá otra por allá y las demás en medio y en medio оты es que en el de espacios tenemos que poner todos los avance la que quepan dos cd quítese rhoi faintestolin quítese jajajaja por ejemplo Concentrado en el trabajo, es como le dieron a decir. Si lo provocan. No es como el diablo desde el partido, la traen. Como la gana. Si usted no hubiera venido a convencer. Se hubiera andado. Ven a que a usted lo voy a agarrar, porque no hay nadie más. Ni modo, tócale. No hay nadie más, porque es demasiado huevado. A usted lo voy a usar. A usted le gusta que lo gusten. Una toma especial ahí. Baja, pues sí, entonces, ¿de qué estábamos hablando? La que es el de la Casey. A ver, de la Casey ahorita. La que es la Casey. Mire, si el bichito chimirín viejo. Se llega a agarrar la maña de andar con bichas para arriba. Mayores, mayores. Bichas mayores. Esta bicha. Se lo he hecho, porque él es la culpable. ¿Por qué? Allá andamos hablando cosas de la maña. Mirá mucho los montones. Entonces, chimirín vendí en la moto y nos paró, viejo. Chimirín vendí en la moto y nos paró, viejo. Chimirín vendí en la moto. Te quiero, mascarle. No. No. Pero demostra, demostra. Demostra. Es mentira o es verdad. Eso es que, mire, aquel día que fuimos a grabar un show. Pero es que usted sabe que, vos sabe, este compa ya está muerto. O sea, diablo. Y vos que no conoces a tu amigo el sapo, te va. Miren, ven. Es la boquita de esta. Es que uno conoce a sapo, va. Casey, dé largo al diablo, que según él, dice que... Este ya sabe que puede que se hace el pan. Pues sí, ajá. Es que mira que le fumaba grabar un show con Henry. Él andaba ahí en el Cediba. ¿Quién chimirín? Ajá. Y me presto pisto. Y yo le dije, ¿qué pasa aquí? Ah, te voy a pagar de otra manera, le digo. Lo que había dicho antes, que le iba a pagar de otra manera. Pero ella le dije, ajá, chimirín, se le va a pagar de otra manera. Y ahí, Julio, lo dijo. Le le un besito, pues, le dijo, va. Y yo le dijo a los juguitos. Y de ahí le dio, pero pasito nada más. Y la mascara que ella... Confirma ahí, fue piquito o fue mascara. No, pero... Ay, la anda despertando el voladito, ya. A chimirín siempre le ha dado besito, ya. Para que le pare y le he dicho. Ella no era un niño así, normalito. Yo otra vez, que chimirín, que ni que se confía. Chimirín... Chimirín no te va a pagar nada. La carta pues le dijiste. Mira, el bichito, le dimos las pestañas ayer del iPhone. Viejo, solo, triple, doble B. Solo eso, anda. X. Doble B. Doble B, para no decir la X. X, Y, Z. ¿Para qué la andas sacando, pues? No. Chimirín, chimirín. Esta la va a sacar, pero... Pero chimirín... El biondo. Ajá. De la chara. Ya tiene un niño ya, porque tiene tiempo. ¿Para qué crees que te pregunta? ¿Para qué crees que te pregunta? Al final, al final se lo notas de chimirín, vas a creer. Ah, esta por fin. Ah, seguramente no. Porque mamá sale a un niño a usted. Ay, pero el niño... No, la Jennifer, ¿de qué? Ah, que un niño. Ah, que un niño. Niña también puede ser usted. Mira a ver, mira a ver. ¿Y qué te pasa, chimirín, mamá? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Mira, no te iba a esperar al videocheles. Mira, ahí viene, ven. Ay, ya de... ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Jajaja! 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 No, pero el post diferente porque el post ya tiene novia, creo yo. Entonces, cuando tienen novia, se hacen como que, ah, no, no puedo ver a nadie más. Ajá. Pero a mí me gusta eso, la novia. Pues sí. Y ya cuando la dejas a la novia, entonces, va, ajá, vaya, dale, pues, decime lo que me estaba diciendo antes. ¡Jajaja! 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 No, depende, es que de la edad, de la edad de él, como que mayores, así, bien difícil, va, bien difícil, es más fácil, quizás. ¡Ey! Y una bichita de ahí, pero de esa edad, espera que no le guste todavía. ¿Qué bichita? Ya tiene novia, va que, mira, va que a tener novia, ya va, va a tener. ¡Bien! Ronald dice que tiene una que se llama, ay, como dije, ya va. ¡Ya tiene! ¡No, no, no! ¡Sí, ya tiene! Pero yo armé la, es una, que es pelo, pelo con los chitos. Pero mira, qué bonita sos. ¡Ya tiene! ¡Ah, no, hombre! ¡Vaya, Casey, la regaste! ¡No, no, hombre! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué hiciste enojada porque tienes novia, ve? De verdad ya tienes novia, ve, ocho. Estaba muy chiquito y le da benjitos. Así, como Toto, rejue, puchica, Toto, aquel día me admiró. ¡Ah, mírense! Allá es puro rojo, ve. ¡Está bueno, papá, está bueno! No sé, jajaja. Ellos aquí vienen diferentes cuando son varones, vamos, nos, dale, papá, dale. y cuando eres niña, no te quiero ver con ningún niño, oíste no me quiero dar cuenta que andas con un niño ¿Cómo te voy a dar cuenta? es diferente la cosa ¿Cómo se llama la de... Es que bien diferente Es bien diferente pero siempre siempre va, o siempre tienen sus noviositos ahí en la escuela y así a los 7 años ¿A qué hora tuviste tu primer novio? A los 11 A los 11, primero, primero La de Ronald se llama Esmeralda ¿Tienes también Ronald pues? El único consejo que a mi me daba mi mami cuando yo tuve el primer novio me dijo, se alija embarazada Si salía embarazada me dijo te bajiste a la casa ¿Eso fue el consejo o fue amenaza? Me decía, cuídate porque si te bajiste a la casa si te salía embarazada ya sabes Yo me cuidé hasta los 19 años O sea que ya no te subo aquí como prohibiendo así como bien, o sea así limitando tanto bien, porque tampoco te dejo así dale, hace lo que vos querás nomás no había embarazada Pero como sabía que yo de escondida Ajá, entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!